hola gente que tal como estáis bienvenidos un día más a cc skylines bienvenidos a fresky town vamos a continuar aquí haciendo cositas cositas como por ejemplo acabar esta zona que en el anterior capítulo pues estuvimos aquí desarrollando haciendo un poco el layout recordad que aquí va a ir pues en previsión un pequeño distrito con viviendas pues un poco más lujosas estamos siguiendo con la ampliación de la zona de oficinas y con el parque que tenemos por aquí que yo creo que lo voy a continuar todo esto por aquí hasta al menos como mínimo por este lado otra cosa que quiero hacer hoy aunque espero que sea un capítulo cortito porque no tengo demasiado tiempo tampoco pero no quería dejarlo sin capítulo hoy es hacer como una especie como de zona de recreativa de deportes de invierno con esquí etcétera aquí en esta loma e incluso hacer algo una especie como de bosque o algo así aunque tengamos que poner los árboles de uno en uno pero bueno aquí arriba se puede observar mejor ahora aquí encima hacer algo para eso también quiero poner alguna algunos edificios y facultades ya que en el anterior episodio pues subimos a nivel 2 la universidad y también estaba planteando que hacer alguna especie como de de central bueno estación central del tren por este lado en este hueco así aprovechando tenemos aquí una pues tener otra por aquí para ya tener una línea un poco más pues interesante con un par de paradas tenemos esta de por aquí tenemos aquí esta estación de tren poner tenemos esta segunda y luego otra por aquí que presumiblemente se extendería la línea seguramente en diagonal y recorriendo pues un poquito más por aquí en medio pero bueno esto era esto es un poco lo que tengo en la cabeza que luego puede que no sea así exactamente pero bueno yo os cuento los planes porque voy de tanto en tanto pues al pues dándole vueltecillas a la cabeza a ver qué podemos hacer en el mapa hay muchas cosas por hacer pero hay que priorizar básicamente porque no me da todo tiempo aquí en un mismo capítulo vale no me enrodo más y yo creo que lo primero que voy a hacer es poner este parquecito lo voy a hacer un poquito más grande me voy a coger el pincelito y vamos a extender lo que es el distrito vamos a pintarlo por aquí ahí está eso es está más o menos yo creo que por ahí listo vamos a ponerles algunas puertas de esas de parque laterales donde están en la principal entrada lateral pero antes de eso voy a suavizar un poco el terreno porque lo acabo de ver hay un poco peligroso un poquillo peligroso y vamos salir a suavizar todo esto lo que podamos y eso es vale de aquí las puertas las puertas las puertas señor que se me olvida el alzheimer yo creo que voy a poner un ajuste enfrente de la que está aquí un poco para que puedan continuar otra por aquí una y dos más o menos luego vamos a poner alguna por este lado voy a poner objetos aquí una y dos tres y luego ya una cuarta por aquí yo creo así luego podemos ir ampliando más si se requiere vale ahí va esto bueno este esta serie sobre todo sé que hay algunos que sois fans de la nieve otros no tanto pero bueno estoy contento con la decisión de haber hecho dos series simultáneas porque la verdad que parece 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 que no pero oxigena bastante la monotonía tanto para vosotros como para oxigenar la motonía no oxigena ya sabéis que me sale me saca de la monotonía creo que estaría mejor dicho y oxigena mi mente sobre todo y bueno que eso que es lo que es yo creo que es positivo ameniza un poquito más el lo que estoy de skyline si la dinámica de series tanto para vosotros como para mí ya que es se puede hacer demasiado repetitivo es todo el rato con una misma serie sabéis entonces yo creo que es buena idea está guay no sé por qué no lo había hecho antes la verdad que cosas cosas de la vida pero me gusta me gusta el feeling me gusta el feeling y y bueno supongo que seguiremos con eso y una vez acabemos una serie pues empezaremos otra paralelamente así tenemos siempre dos simultáneas también he pensado de hacer otros jueguecitos y tal lo que pasa que no me motivan tanto y al final yo esto lo hago un puro hobby no vivo de esto puro hobby porque me detiene aquí pues echar el ratito y hablar con vosotros básicamente porque ganar ganar lo que se dice de ganar si tuviese que ganarme la vida con esto hubiese cambiado la estrategia de ganar hace tiempo pero como es básicamente hobby y es un juego que pues que me gusta y yo que sé no me no me no me cansa por así decirlo pues también lo hago de pues lo hago de esta manera así que no sé no sé si meter algún otro juego porque volveré a la obligación de de salirme de cities skylands no lo sé es que no me atraen se ha estado probando juegos el último que estaba probando es estoy poniendo plazas aquí como si no hubiese un mañana así un poco sin toni son quiero hacer como unas plazas como de bienvenida por las puertas laterales ahí está eso es apunte era apunte porque estaba ahora poniendo sin sin pensar como está hablando con vosotros desde el corazón pues la mente se me había ido se había nublado pues eso está probando como se llama power to the people que está bastante bien para que lo veo los vídeos casos tengo tengo un problema yo ya lo he contado creo que alguna vez en en algún que otro vídeo seguramente es la cafetería se de poner he puesto está en este lado no esta cafetería la he puesto por aquí no he puesto la pequeñita vale pues voy a poner la grande por aquí otra cafetería cerquita de aquí eso es pero aquí el camino pues tengo un problema porque a mí me gusta bastante el este la temática de este tipo de videojuegos civiles y tal pero es que los que he ido probando que se venden como city villas no son civiles o sea que no hay ninguno o sea no hay un competidor de decir que los que les o sea no no hay hay consultor de colonias tipo van y set y cosas así tipo pues de ese estilo ya sabéis que vais con como más gestión no y pero más crear una colonia y no me acaba de o sea para un rato está bien pero no me acaba de seducir del todo entonces tengo ahí sentimientos encontrados con eso porque esto les voy a quitar esto de aquí porque digo podría llevarlos al canal sí lo que pasa que no sé es como que tienen poca vida o al menos yo creo que es que no me acaban de divertir del todo lo sabéis y si no me acaban de divertir el todo ya que esto lo hago por hobby entonces qué sentido tiene yo esto lo hago puro hobby puro hobby y entonces tengo que divertirme si no me divierto mientras estoy aquí echando el ratito hablando de tonterías y haciendo un poco pues las casitas y todo esto pues para qué para qué voy a hacer nada pues eso es lo que son sentimientos que se me cruzan y y no sabría no sabría decir si si ponerlo o no porque sí que es verdad que él por ejemplo una serie que también traje al canal hacía un tiempo que fue transport ciber pues estuvo bien el juego me esto bastante está bastante chulo y tal lo veo interesante para unos cuantos capítulos pero luego ya hacerme otra serie o sea bueno vale sí pero lo veo bastante monótono a mí al menos se me hace bastante monótono en cambio las ciudades que a lo mejor para otras personas se le puede hacer monótono pero es que a mí yo que sé cada ciudad es un mundo y no sé me gusta me gusta no sé explicarlo hay cosas que a veces no es difícil de explicar no sé si os pasa lo mismo pero es que es que si un jonki de la temática de construir ciudades de ese tipo si fuese un otro city builder semejante mejor que este pues seguramente hubiese abandonado hace tiempo yo y mucha gente pero bueno ese de momento pues no tengo alternativa no tengo alternativa no me dejan tiene el monopolio si de skylines bueno eso otros juegos que me gustan también mucho que juego en solitario eso es minecraft pero tampoco se habría ahora mismo como como enfocar minecraft en el canal a mí me gusta jugar minecraft de una manera los dos canales que juegan minecraft juegan de una manera pues no sé es como muy infantil por así decirlo o sea es como hago no sé qué y minecraft pero 21 días no sé cuánto plan a ver no me gusta jugar minecraft para construir al final me gusta construir menuda oleada de muertes que tenemos sí hola hello servicio funerario por favor acuda a la llamada de los de la gente que se ha quedado un poco tiesa vamos a echar un vistazo a que el presupuesto voy a subir sólo al 150 por cien para que pues que haya más efectivos disponibles para recoger fiambres bueno las como balas oficinas estamos aquí haciendo un cambio brutal de de el tejido económico y ahí van ahí van bueno vamos allá llevo 11 minutos y no he hecho nada solamente estoy yo un parque y he contado mis mis penas y mis cosas no sé si bueno si os aburre estas decirme en los comentarios déjate de tonterías y construye desgraciado si os gusta y mis pensamientos pues también lo podéis decir lo podéis expresar vale voy a poner por aquí os comentaba antes que tengo por aquí tengo estación de esquí tenemos el paseo en trineo árbol de la vida taller de papá noel y hotel y glú vamos a poner algunas cositas de estas junto con aquí también tenemos parques tengo esto es un bastante grande el parque de esquí de fondo parece que no pero bueno ocupa un tamaño así que voy a poner esta herramienta de por aquí para echar un vistazo y voy a aplanar la parte más alta vamos a aplanar la parte más alta que sería más o menos este nivel sería como un poco más la zona más homogénea como la media pues aquí encima vamos a poner algunas cositas para que vengan a entretenerse vamos a poner vamos a poner que tenemos por aquí tengo el paseo en trineo tenemos taller de papá noel árbol navidad y hotel y glú pues yo creo que voy a poner el taller el paseo en trineo y hotel y glú vamos a poner vale vamos a vamos a plantear aquí una carretera de tipo de árboles o sin árboles vamos a ponerlo sin árboles ahora de momento pero con césped vamos a plantear a ver que yo vea esto que no lo veo la carretera que venga por 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 tal que tal que así esto debería ir subiendo la loma está por esta parte de aquí por la zona de los ricos quizá o justo en esta como intersección vamos a ir subiendo la hacer aquí la subida vamos a ir siguiendo las líneas de altura y así pues sea todo lo más progresivo posible eso es de aquí hasta por aquí de aquí hasta más o menos por esta zona creo vamos a seguir haciendo aquí el girito y a ver cómo no sé si va a quedar demasiado forzado a la subida vamos a echar un vistazo ahora de aquí hasta aquí aproximadamente vamos a eliminar esto vamos a eliminar esto damos al quites por favor ahí está y de aquí hasta aquí y conexión vamos a echar un vistazo bueno en principio no parece que que la subida sea demasiado forzada así que guay sí que se puede un poco tocar algunos puntitos o algunos niveles tipo esto aquí con el móvil ya que lo tenemos pues vamos a tocarle ahí un poquillo listo ahí está seguirá pendiente y este puntito que se ha quedado un poco estrambólico vamos a hacerlo ahí eso es aquí también eso también eso es listo pues bueno pues van a venir por aquí van a ir subiendo y en esta zona pues conveniente hacer con una especie como de rotonda o algo así por qué no como en la zona del parking echo de menos los parking se malditos de paradox ya podría haber puesto aquí un parking con los aeropuertos con el dlc porque yo creo que ese es necesario necesitamos parking listo vale entonces prosigamos hacemos aquí una pequeña carretera por aquí así y metemos los cacharros vamos a poner por un lado voy a poner primero este que creo que va a ser un trineo que ocupa bastante es como una zona así ferial se podría decir sí que verdad que lo que es el impacto positivo que pueda tener todos estos edificios pues no lo vamos a ver plasmados en o no se va a repercutir en los ciudadanos no lo van a porque aquí no va a haber nada nadie viviendo pero bueno va a traer atractivo y turistas por aquí así que hotel iglú los hoteles vamos a poner en este ladito voy a dejarlos ahora de momento ahí y luego vamos a ir ordenando iremos ordenando poco a poco vale esto por aquí a ver cómo se ve pues bueno ahí está el trineillo de los renos oye van un poquito se les ha ido un poco el el trazo eh y no sé si meterle el gran árbol de navidad pero bueno es que eso dependerá mucho de la época del año es que no es navidad el taller de papá noel me puede motivar que tenía un árbol de navidad de por sí es como el mundo de papá noel podríamos decirlo así de santa claus al mundo santa claus vamos a poner me faltan carreteras pequeñitas es que no quiero poner siempre tierra es que tierra es un poco guarro un poco chino no tiene no tiene glamour momento empaquetamiento con ruidito de construcción de carretera esto sí que se merece un like y suscribirse al canal por favor no hay mejor melodía en el mundo que esta ojalá tengáis siempre en vuestros sueños la adoro jajaja pero bueno sabéis que es coño no no lo toméis a pecho vale ahí está pongamos el paseo en trineo por aquí así un poco más que tiene más empaque y lo que viene siendo la historia esta la placita esta de navidad pues justo la podemos poner delante todo pues todo es árbol de navidad es la ciudad de la navidad pues nunca estaré más ahí está ciudad de navidad y vamos a poner hay algo más por aquí tenemos la estación de esquí claro que sí que es un buen bicho y lo voy a poner escorado le voy a girar vamos a escolar aquí vamos a hacer aquí el girito el buen bicho para que vengan los más entusiastas creo que lo vamos a poner justo justo aquí guau chaval guau chaval esto mi Andorra mi Andorra vale aquí tenemos también esta zona de esquí de fondo que podríamos ponerla también un poco pues complementaria al salto de esquí deportes de invierno aquí hay que hacer esquí de fondo ahí van está ahí haciendo sentadillas vale voy a tirar un poquito hacia la derecha para que esté alineado con el parking con el parking imaginemos imaginemos el parking y los hoteles que me falta algún resort algo un poquito más a ver esto está bien ostia se me ha metido algo en el ojo y ahora no veo vale crisis solucionada la que no hemos solucionado la de los fallecidos vale aquí en hotel iglú está está bien para venirte con los niños y esas cosas pero no sé lo veo un poco hay gente que necesita un poquito más de level en cuanto a y comodidad y creo que por aquí donde está había un hotel monte trineo este podemos poner también porque no un poco más el paso previo antes de tirarte por ese pedazo de pista vamos por aquí vamos a poner también hotel de montaña bien aquí está hotel de montañita podemos poner justo aquí un poco presidiendo podemos poner un par este voy a tirar aquí atrás justo detrás de la zona de papá noel un poco más infantil por así decirlo y por este lado haremos así que una especie como de zona resort de hoteles ok y ponemos unos cuantos a ver que hay aquí tenemos pista de patinaje el hotel de montaña parque de esquí de fondo que hemos puesto también pues aquí vamos a poner una especie como de zona de hotelitos mirando con buenas vistas hacia la city que yo creo que ojo ojo el nivel de espectacular de vistas bueno no sé si meterlas así o al revés vamos a ponerlas así tiramos un poquito para atrás forzando ahí al máximo vale ok pues yo creo que con esto tenemos suficiente un poco para al menos el primer la primera fase del parque no? me faltan me faltan árboles voy a poner aquí pinos aquí a tope porque no o sea muy montaña sabéis me faltan árboles me faltan árboles todo esto me gustaría rellenarlo no sé si hacerlo fuera de cámara porque tampoco tiene mucho misterio y y por aquí en este hall voy a poner un caminito voy a poner un camino lo voy a centrar que si no me da un poquito de toque o algo así pueden pasar por ahí y justo por aquí en medio pues veremos un tramito por lo que va a ser que no mi cielo bueno dejamos así convencer también pues que hubiese servicio de algún tipo de transporte público que llegara por aquí alguna línea de bus pero bueno ya lo gestionaremos no me quiero enrollar demasiado porque llevamos 22 minutos y quiero ampliar lo que viene siendo la zona de la universidad la demanda industrial está fuerte habría que hacer algo con eso voy a poner calefacción aquí que no va a ser menos está por la gente en el resort este de invierno y tiraremos la tubería por aquí y conexión bueno pues ahora en principio creo que ya está todo conectado quiero ver a la gente tirarse por ahí vamos a poner algunos árboles por aquí también es que esto también cosas que tiene que poner Cities Skylines así en Vanilla pues un pincel de árbolitos por favor no puedo estar aquí dándole click a todo esto todo rato necesito un poco de ayuda Cities estás complicando la vida bueno ya seguiré en otro momento porque tampoco tiene mucho misterio poner árboles es un poco aburrido por así decirlo no sé es aburrido a secas vale esto que le pasa estamos produciendo poca energía eh hay que subirle aquí echarle madera al asunto vale aquí tenemos el centro de geotérmica le voy a meter por aquí ya que tenemos que hacer el traspaso de la zona de energías que pusimos el otro día por aquí también van a ir eh esos pedazos de de torres solares vamos a extender creo que voy a extender esto hasta por este lado esto habría que bajarlo dame un punto de altura altura del objeto este ahí está ok y de aquí para acá bueno no lo voy a cerrar no lo voy a cerrar primero voy a poner aquí una pedazo de torre que se va a cagar la perra mítame eh aunque también tengo esta central la maremotriz esta maremotérmica esto produce 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 que no veas eh la podríamos poner por aquí eh aprovechando uff me seduce fuertemente vamos a ponerla y aquello lo vamos a dejar reservado para lo que es la calefacción y aprovechamos que viene por aquí el río del river para meter este tipo de energía vamos a ponerla por aquí eso es y esto en principio no necesita ningún tipo de carretera pues si necesita un tipo de carretera cosa que no me gusta la podemos poner por este lado no se puede poner un canal no se puede poner un canal pues me lo voy a tirar para acá porque necesito necesito la carretera y no me guste no quiero meter la carretera por aquí en medio vale a ver tiene que tener suficiente caudal como para que no quede ridículo pues mira lo vamos a mover a este ladito lo voy a mover a este ladito ahí vale lo vamos a dejar ahí y desde aquí con una carreterita de tierra haremos aquí un pequeño saltete vamos a saltar no te calientes no te calientes con el puente que tampoco va a pasar aquí nadie por debajo no me deja hacer un puente así un poco tengo hacerlo de esta manera vale planteamos el puente y luego ya el resto del camino porque va a ser más fácil esta pelea va a ser un poquito más fácil vale de aquí hasta aquí quitamos este tramito de aquí para acá y conexión conexión lo mismo para este lado lo llevamos al suelo por favor y desde aquí ya hacemos la conexión a la carretera vale bueno pues ya estaría conectado esto necesitaría pues agua paradójicamente necesita agua claro que sí cariño lo que tú necesites y que empieza 523 eh hostia esto esta produce fuerte el asunto la lista la tengo parada eh capacidad de bombeo tal no sé me da la sensación que está como parada pero bueno ya veremos producción 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 de energía 1417 estamos aquí tirándolo esto que qué gasto tiene mensual 7000 eh 7000 voy a quitar quitar alguna de estas algunas torres las voy a desactivar porque tampoco necesitamos tanto a ver cómo va la cosa 1100 no voy a tener que quitar una solamente activación vale nos dejamos ahí una torre desactivada y luego ya activaremos en otro momento vale esto en principio debería ponerse todo esto bien qué os pasa estáis tontos están un poco tontos ah vale esperaos porque esto muy bonito todo lo que tú quieras pero si no lo conecto pues ya verás tú ya verás tú señor señor ahora sí ahora esto ya tiene conexión y va a dar luz para aquí a todo el mundo vale estamos todos contentos fetén listo voy a poner aquí los arbolitos ahí ya un poco desperdigados un poco para hacer aquí el circulito pero bueno todo esto lo voy a rellenar eh fuera de cámara lo voy a rellenar en otro momento voy a poner abetos ahí por todo como si fuese un bosque un pulmón mira cuánta gente viene por favor qué éxito qué éxito qué éxito éxito rotundo todos vais a venir aquí a a la party madre mía eh locurísimo van a venir a ver a papá noel va muy bien cuánto va el turisteo 54% perfecto bueno hemos recogido ya aquí a los cadáveres así que genial y ya un poco para finalizar este capítulo un poco de transición hacia otros hacia otros menesteres que tenemos que hacer por la ciudad vamos a poner atención médica al estudiante para motivarlos también vamos a darle un poquito aquí a los académicos vamos a dar aquí un poco más de pasta y vamos a dar aquí también para que hagan cositas bien eh qué más a ver facultad habíamos puesto la de ingeniería si no recuerdo mal no cuál era ésta eh sí la de ingeniería de artes de oficio artes de oficio se llama no oficios a secas vale entonces qué tenemos por aquí desactivado tenemos biblioteca de estudios biblioteca de escuela de oficios tenemos por aquí un auditorio el auditorio podríamos ponerlo por este lado cerquita de lo que está bien siendo la zona de el tren que tengan fácil acceso que se va a hacer pues ponencias y actos ya no solamente de la propia universidad sino que para otros tipos de convenciones convenciones pues empresariales y tecnológicas por así decirlo que vengan a la city pues podrán tener cabida por ahí entonces vamos a ponerles aquí el auditorio cerquita de conexión de transporte público vale que más eh laboratorio multimedia de escuela de oficios multimedia suena como antiguo eh suena como un poco antiguo pero no pasa nada no pasa nada lo vamos a querer ir un poquito igual eh le voy a poner el laboratorio multimedia vamos a aplanar esto el el un pelín de aquí hasta aquí vamos a visualizarlo y haremos así con una especie como de ala igual que ésta con caminos eh le doy a todos los botones al menos al que le tengo que dar vale algo tipo esto vamos a crear aquí una ala aquí hasta aquí de aquí hasta más o menos ese es el punto del camino creo que llega por aquí más bien ¿no? ostras ni un lado ni el otro vale está estupendo la cosa vale y ahora aquí dentro vamos a meter cosas cosas así útiles de universidad así cosas random útiles de universidad vale entre ellas el super laboratorio multimedia donde estás aquí la historia de escuelas de oficios club de ti donde estás donde estás de auditorio librería aquí multimedia vamos a ponerlo en este lado tipo ahí hay muchas cosas por poner club de playa vamos a meterle aquí chicha biblioteca tenemos el club de ti que es un poco así nerd vamos a poner aquí cerquita de lo que son las residencias tenemos la cafetería también poner a cerquita del salón de actos esto del auditorio aquí en la parte de atrás para que venga a recrearse qué más tenemos eso puesto la zona de graduación sería conveniente ponerla también la voy a poner por aquí no me cabe hostia no cabe ahí no entra aquí entra justin ya no pero esa zona va a ser más bien para temas temas más residenciales para que la residencia de estudiantes voy a poner aquí cerca de lo que es la sede y detrás del multimedia y voy a poner una facultad más a ver nuestras facultades facultad de viajes de turismo y facultad de ingeniería vamos a poner esta que es alargada y yo creo que casa bien creo que la que tiene enfrente ahí está toma bicho ahí toma bicho nene toma bicho vamos a poner algún camino más aquí por favor un caminito más vamos a conectar ok y alguna alguna historia más que podríamos poner por aquí pequeñita que nos quepa que no se ature demasiado librería por ejemplo podemos poner la librería voy a romper el camino pero lo voy a rehacer ahora vamos a poner esta librería vamos a poner aquí más bien ahí está no sé si ponerlo escorado aquí y poner una estatua un parquecito por este lado eso es vale y por aquí pues le vamos a poner algunos arbolitos más de provisionales un poco pues para hacer bonito para que no quede tan soso para que aparte de atrás eso es eso es que luego ya pues si tenemos que utilizarlo pues lo utilizaremos y si no pues haremos más más grande el campus y ya está no pasa nada vale pues yo creo que con esto y un bizcocho podemos ir cerrando dar por casi casi finalizado el capítulo de hoy espérate para poner la residencia donde estas son edificios facultades educativos con estas residencias vamos a poner aquí es la presidencia ya está más rápido a ponerles dos me caben dos caben dos y si me cargo el camino la voy a cargar y listo muerte al camino F por el camino ha muerto vamos a ponerlo desde este lado y podríamos tirarlo un pelín para atrás esto así le damos la vuelta aquí está este edificio de residencia es un poquito más barato que el resto porque tiene bastante cerca lo que viene siendo la vía de tren pasa por detrás vamos a ponerles aquí cuatro árboles eso es y bueno pues ahí está cogiendo forma lo que es el campus vamos a tirar las líneas de tuberías con calefacción y hasta aquí y hasta aquí el capitulito que hemos hecho así un poquillo de todo así un poco un poco trambólico ¿no? un poco extraño el capítulo ¿vale? de aquí por aquí, de aquí por aquí, de aquí por aquí, de aquí por aquí y hasta aquí y aquí también le falta y listo pues nada señores tenemos ampliación de campus que va cogiendo ahí como más empaque y nada, no me enrollo más porque ya llevamos 37 minutos o así 30 largos ya para 40 y os dejo ya con el finde espero que tengáis buen finde y nada más señores espero que hayáis tenido un buen ratillo aquí de charleta debiendo aquí un poco de citis y nada dejad ahí vuestro like caso suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!